Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la menopausia precoz. Sí, menopausia precoz. En sí, la menopausia, pues, es una etapa, ¿no? En la que nos van a pasar la mayoría de las mujeres a este estadio. En donde, pues, ya lo importante es la experiencia acumulada. Como mayor satisfactor. La sabiduría, claro. Ya no es la gestación. En circunstancias normales, la menopausia, pues, generalmente, arriba llega entre los 48 y los 54 años. ¿Qué es lo que supone realmente, pues, el fin de la menstruación? Muchas mujeres, pues, perciben la menstruación como una molestia, ¿no? Claro, pero presenciar su desaparición es todavía más impactante, ¿no? Ya no es una molestia, sino realmente, pues, es algo que definitivamente para muchas personas es motivo de alteración, ¿no? De agitación. Sí, la persona se siente muy disminuida. Cosa curiosa, ¿no? Entonces, pues, es la menopausia precoz, pues, que desaparece antes la menstruación. La etapa de gestación o edad de gestación de la persona. Exactamente. Eso, pues, marca un fin, un inicio. Son cambios. Todos los cambios, desde luego, de las personas, pues, son dolorosos. Sin embargo, pues, habrá que adaptarse pronto. Porque la menopausia precoz, en este caso, sí hay que analizarla, ¿no? Cuando es la convencional, la que estamos mencionando, que aparece o se presenta entre los 48 y los 54, bueno, pues, digamos que la persona ya está esperando esta etapa y, pues, no le cae de tanto peso. Pero, ¿qué pasa si ocurre antes, precoz, prematura? Puede ser un, una situación donde hay un padecimiento, ¿no? O lo que llamamos una patología. ¿Por qué? Porque no es normal. Habrá que analizar, habrá que revisar qué es lo que está sucediendo con la persona para ver si, pues, se da reversa, ¿no? Se soluciona. En muchos de los casos sí se puede. En otros, pues, lamentablemente, pues, no. Entonces, pues, tenemos que decir que la menopausia precoz no es un proceso biológico natural, sino patológico. De todas maneras, al llegar a esta etapa, significa que los ovarios dejan de ejercer su función y producen menos hormonas, menos hormonas femeninas, estrógenos y progesterona. O sea, esta caída de las hormonas va a afectar la maduración de los ovocitos, que son las células que convierten en óvulos, que se convierten en óvulos al madurar. O sea, ya no va a haberlo. Por lo tanto, pues, ya desaparece la menstruación. Desaparece también la posibilidad de quedar embarazada. Ya. No más. Porque además de la pérdida de estrógenos, hay que ver qué es lo que sucede, ¿no?, con la pérdida de estrógenos. Porque afecta a la piel, ¿no?, que no haya presencia de estrógenos, ya. Afecta a la sexualidad, entre otras cosas, ¿no? Es un punto muy importante, ¿no?, que afecte a la piel. A veces no lo consideramos, pero sí es importante, pues, tomar en cuenta qué tipo de solución se le va a dar, porque se va a presentar afectación en la piel. En la sexualidad, en la libido, pues, sí, también. Asimismo, pues, habrá que considerar que cuando no hay hormonas femeninas, puede haber el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, o sea, que afectan el corazón y la circulación. Puede haber. Si hacen falta las hormonas, claro. Vamos a buscar, desde luego, la solución. Puede haber osteoporosis, o sea, porosidad en los huesos. Entonces, pues, la menopausia sea convencional, o sea, precoz, va a alterar la calidad de vida. Va a amenazar un poco la salud, si es que no lo resolvemos, si es que no lo atendemos. Hay alternativas, desde luego, en la hermolaría. Desde siempre ha existido ese tipo de recursos tan valiosos que las mujeres siempre han ocupado. Hay mucha cultura de hermolar, y por lo tanto, ya saben qué plantas utilizar. Y bien, no necesariamente habrá que alarmarse, lo que sí hay que saberlo, ¿no? Y no se trata de ser sensacionalista, sino de ser realistas para poder atender. De lo contrario, pues, le echamos apatía. Lo dejamos para después, y no, eso no es correcto. Hay que atender. Afecta a bastantes mujeres, ¿eh? Hoy en día, pues, más que antes. Digamos, a una de cada mil mujeres, era la última estadística, ha ido cambiando. Pero es de antes de 30 años. Ya a medida que pasa más tiempo, que llega a los 40, pues, va aumentando la probabilidad. Pero desde los 30 puede haber menopausia precoz. Hay que ver los motivos, ¿no? Para alejarse de los factores que van a pues, a orillarnos, ¿no? A esa situación. Puede ser factor hereditario de alguna manera, ¿no? No es una sentencia, pero pues influye. Es difícil saber con exactitud qué es lo que ha provocado que los horarios, que los corrigo, ovarios, dejen de producir hormonas. ¿Sí? Que es lo que ha provocado esa situación en donde los ovarios ya no están produciendo nada de hormonas. Difícil saber porque a veces no se encuentra una causa justificada, no importa. Podemos resolver. Ahora, no todos los casos, esto hay que puntualizarlo, ¿verdad? No todos los casos de menopausia precoz son irreversibles, ¿no? No todos. Puede tratarse de una alteración temporal y eso se soluciona. Hay que ver cuál es el motivo. Claro, los antecedentes familiares se influyen, ¿no? Pero bueno, pueden solucionarse. Puede ser una alteración autoinmune, pues, gente muy debilitada, ¿no? Su sistema inmune, pues, ya está padeciendo. Entonces, puede, el mismo sistema inmune puede estar dañando los ovarios. Por eso no producen hormonas. Aquí, por lo tanto, al hacer un tratamiento, al utilizar las plantas, pues, habrá que agregar plantas inmunostimulantes. Y bueno, ya vimos que principalmente faltan hormonas femeninas. El estrógeno es que principalmente, pues, cuando no está presente, su ausencia provoca este tipo de degeneraciones orgánicas que ya mencioné, pero puedo mencionar de no escolar. Entonces, pues, habrá que utilizar fitoestrógenos. Bueno, es lo que se utiliza en herbolaria, ¿no? Fitoestrógenos. Fito, pues, significa planta estrógenos, bueno, que es un símil, ¿no? Que es un equivalente, pero de origen herbolario. Sí, porque las plantas son lo que producen fitoestrógenos. Se puede utilizar como si fueran estrógenos de la mujer. Sí, por supuesto. Y en una cantidad bastante pequeña. Porque satisface muy bien los receptores estrogénicos, pero sin ningún problema. Y bueno, lo bueno de todo esto es de que no va a causar ninguna alteración, ninguna tumoración. Sencillamente son muy confiables. Están en las plantas. Muchas personas, por ejemplo, en Asia, bueno, ni saben de las molestias de la menopausia, porque hay molestias, ¿no? Bastantes. Ellas cursan a esta etapa sin ningún problema, porque su alimentación, por ejemplo, a base de soya, un vegetal, una semilla, que aquí no se consume mucho, escasamente, pero allá en Asia, pues, se consume bastante, ya sea en guisos, o bien en germinados, ¿no? es muy común allá que utilizan germinados en la alimentación. La comida, pues, desde luego tiene ese estilo. Y entonces, pues, esos germinados que agregan a la comida, la mayoría, pues, son según la etapa de vida, ¿no? pero, ya saben ellas, personas asiáticas, las mujeres asiáticas, pues, utilizan germinados de soya. Sí, le agregan a su comida. Es parte de su dieta diaria. Entonces, no tienen problemas. Acá en occidente, sí, pues, necesitamos utilizar las plantas estrogénicas que ya nos están utilizando hoy en día. Y hay varias, sin problema, ¿no? Pero ya no están parte de nuestra dieta diaria. Ya no preparamos alimentos con esas plantas. Antes sí. Entonces, tenemos que utilizar suplementos, ¿verdad? Para eso son los suplementos cuando uno ya no está utilizando un alimento tradicional, sino uno utiliza en su alimentación las recetas contemporáneas, pues, entonces necesita suplementarse, ¿no? Y en esta etapa, pues, también, por eso utilizan los suplementos. Bueno, decíamos entonces que puede ser un defecto congénito la presencia de una menopausia precoz o prematura o una alteración autoinmune. Entonces, ya mencionamos que tenemos que utilizar en nuestra formulación plantas sin monoestimulantes, pero también ya vimos que necesitamos plantas fitoestrogénicas, principalmente, ¿no? Como plantas eje. Ahora bien, pues, puede ser que a la persona le hayan extirpado o sea una cirugía o sea una cirugía de ovarios. Puede ser para tratar un cáncer o para, no sé, la propia quimioterapia. Eso puede acelerar la llegada de la menopausia precoz. Puede derivar de otro tratamiento de una enfermedad que se esté atendiendo, ¿no? y son muchos los porcentajes, bueno, muy elevado el porcentaje de las personas que por causa razón o atención de otro tratamiento, pues, les sucede esto que tiene menopausia precoz. Pues, en estadísticas llega hasta el 5% de personas que antes de los 40 años por esta circunstancia pues ya están padeciendo de menopausia precoz. Bien, menopausia precoz implica que ya no se va a poder gestar un hijo. Pero hay que prepararse también o solamente decir, bueno, ya. Por ese lado ya no hay que preocuparse, ¿no?, de que se tenga que atender a una menor edad donde ya no es propio, ¿no? Pero también hay que prepararse para los síntomas, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son? Si vamos a mencionarlos, ¿no?, porque si no se nos va el tiempo. Bueno, ya vimos, ¿no?, hay ausencia de menstruación, pero para decir que ya se está viviendo esa etapa, pues, tendría que ser unos 12 meses seguidos, ¿no? La persona va a experimentar bajo autoestima, pues, hay que tratarla emocionalmente a la persona porque pues, si le molesta la menstruación, pero la ausencia de ella, pues, la angustia la puede deprimir, tiene cambios de humor y si los niveles de ansiedad, pues, están más descontrolados, no duerme bien, puede presentar, desde luego, resequedad vaginal, ya vimos que también provoca disminución de la libido, puede aumentar de peso, también eso hay que estar al pendiente, ¿no? osteoporosis, hay que mineralizar, desde luego que le falta energía y cuidado con la depresión y luego esas ondas de calor, ¿no? que le llaman bochornos, comienzan sin previo aviso, sin causa aparente y repentinamente molesta, ¿no? hay sudores nocturnos muy intensos, eso hasta interrumpe el sueño, imagínense, después se tiene dificultad para dormir, pues su calidad de sueño, pues es raquítica, ¿no? Entonces, pues es lo que vamos a atender el día de hoy en nuestro programa, para que, bueno, ya mencionamos qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede y el porqué y los factores, pero ahora tenemos que ir a las soluciones, así de que vamos al corte y regresamos. Claro que sí, pues estamos viendo que pues ya escasearon, ¿no? La etapa de la menopausia, pues sí, es convencional, la gente está preparada, pero ¿qué pasa si es antes de, pues la verdad, antes de los 40, por ejemplo, pues si la persona va a estar bastante alarmada, ¿no? Algo decepcionada, a lo mejor sus planes no se ejecutaron, no se realizaron, no gestó, pues no tuvo un bebé y bueno, pues eso pues la va directamente a pues dejar con una situación bastante pues de desilusión, bastante difícil de manejar. Bueno, no importa, no importa, pero sí podemos atender los síntomas, ¿no? Y podemos ver si se puede retornar a la normalidad y si se puede en algunas ocasiones utilizando los recursos cerebrulares, pues siempre da resultado. Pero bueno, también tenemos que ver pues cómo atender la salud para no caer a una menopausia precoza, a una situación como esta que manejarse es muy complicado, ¿no? Porque pues emocionalmente hay que ser fuerte. Pero bueno, si no estamos percibiendo los síntomas con tanta agresividad seguramente que la recuperación viene bien. Hay que cuidar la salud mental entonces por el duro golpe emocional. Pero hay que aprender a gestionar y hay que utilizar las plantas para equilibrarnos porque las plantas tienen esa función también. nos relajan, nos ponen en una situación y posición de calma que bueno, ya es un adelanto en esta situación que se apetece bastante. Ya no pueden ser madres, claro. Eso pues deriva en casos de ansiedad, casos de depresión. Pero bueno, vamos a cuidarnos, vamos a utilizar las plantas para fortalecernos debidamente y bueno, para que esto sea más leve. Hay que cuidar la salud física. Una dieta equilibrada, un ejercicio moderado, eso es indispensable. Hay que evitar el sobrepeso porque esto además desea una gran ayuda pues también minimiza el riesgo de ataques al corazón. Hay que reforzar el consumo de calcio, ¿no? Para evitar osteoporosis. Ya sea con una dieta rica en calcio o con un suplemento alimenticio adecuado. Y bueno, pues aquí lo que recomendamos es que el tratamiento lleve fitoestrógeno, la planta que haga esa función vaya incluida en el tratamiento. O bien el suplemento, también el suplemento pues puede ser el que esté aportando el fitoestrógeno que se necesita. Sí, hay por ejemplo de soya, las isoflavonas de soya. Flavonoides, ¿verdad? Muy especiales que además de atender la falta estrogénica pues también van a evitar la oxidación, o sea, el avejentamiento o envejecimiento prematuro. Esto es importante porque la persona pues siente que en esta recta final va a padecer bastante, pero no, podemos atenuar bastante bien pues la degeneración orgánica utilizando plantas que tengan esa función. Si lo que pasa es que muchas personas pues no se atienden, no se suplementan y si tienen que suplementarse porque es una etapa de cambio pues que en un principio es difícil pero una vez que ya se utilizan los recursos adecuados pues no pasa nada, todo bien. Entonces pues en lo que se refiere a terapia hormonal sustitutiva pues no la necesitamos de manera química, la utilizamos de manera orgánica, o sea, utilizamos las plantas. Claro, hay unos cambios interesantes, las adicciones se tienen que alejar porque muchas veces pues la razón por la cual la persona está en esta etapa de menopausia precoz tiene que ver con el tabaquismo porque el tabaquismo es una de las causas principales que puede adelantar el proceso de la disminución de la reserva ovárica, ¿no? La cantidad de ovarios disponibles pues se van agotando porque la persona con esta adicción pues nos fue acabando. Bueno, también puede haber habido alguna intervención o claro, también un tratamiento ginecológico, una quimioterapia también, una radioterapia pues eso acaba con la reserva ovárica. Pero utilizamos nuestras plantas también para ver si esto es reversible. Esto tiene solución en algunos casos entonces hay que aprovechar y si no pues atenuar y utilizar la formulación para atender las diferentes circunstancias o efectos que pueden presentarse y que a la persona pues le caen bastante impactantes. Bueno, vamos a escuchar a Sinue que está con nosotros para que nos comente más al respecto. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Claro que sí, Rodrigo, muchas gracias. Los estrógenos son muy importantes en el cuerpo, realizan muchísimas funciones, hay que recordar que son parte de ese sistema hormonal. Las hormonas son mensajeros, transmiten una orden, un mensaje pues a una célula, algún tejido, algún órgano donde le indican que se ponga a trabajar, que realice sus funciones o que ciertos procesos los haga más rápido, más lento, dependiendo inclusive el día, la hora del día también. Las hormonas pueden aumentar o disminuir a ciertas horas del día, bueno, trabajan más o trabajan menos, pero son ellas los mensajeros los que dan la orden. Imagínense un sistema, imagínense, por ejemplo, en su trabajo, en su oficina, que no haya comunicación entre los trabajadores, ¿verdad? que no haya ni una palabra, ni una orden, no haya una dirección, entonces el trabajo no se hace como se debe de realizar, no se lleva a cabo de manera eficiente, así pasa exactamente en el cuerpo cuando las hormonas disminuyen, los procesos vitales, los procesos de regeneración, los procesos de activación de algún proceso metabólico, algún proceso digestivo, se dejan de hacer de manera eficiente y sobre todo los estrógenos participan en la proliferación celular, esto nos indica que participan en la formación de células nuevas en tejidos como endometrio, mama, ovario y en muchos grupos celulares, el tracto urinario es un ejemplo, los vasos sanguíneos, el corazón, también los huesos y el cerebro, todos esos tejidos tienen que trabajar gracias a las órdenes que se transmiten por los estrógenos, de ahí que cuando la mujer tiene esta falta hormonal, bueno, la función de los neurotransmisores no es correcta, verdad, ya no hay una correcta salud mental, los huesos se vuelven frágiles, también influyen en el metabolismo de grasas en la sangre, provocando que el colesterol, los triglicéridos se eleven, de esa manera cuando la persona llega a la etapa de la menopausia, todos los procesos decaen, tenemos que asegurarnos que esos mensajeros siguen activos y los vamos a lograr con las isoflavonas de soya, las isoflavonas de soya son fitoestrógenos, compuestos presentes en los vegetales que actúan de acción, tienen una acción similar a los estrógenos humanos, son biocompatibles pero de manera muy eficiente, entonces van a influir en que el cuerpo genere correctamente las células, fabrique esas células para regenerar tejidos, para fortalecer órganos, para que trabajen de manera correcta y activa esa función para que el hígado funcione de manera correcta metabolizando las grasas y las hormonas, recuerde, son una cadenita, una hormona estimula o suprime la acción de otra hormona y esa otra hormona a la vez también va a estimular a otra y a otra y a otra y funcionan así en cadenita, si una de las hormonas deja de trabajar esa cadena se rompe y todos los procesos hormonales en el cuerpo se dejan de fabricar por eso la mujer que está en la menopausia de repente encuentra que la presión arterial comienza a subir porque también es partícipe de una hormona llamada renina la que controla la presión arterial la que ya no recibe ese estímulo de las otras hormonas ya deja de trabajar y la presión entonces comienza elevarse la persona se hace hipertensa o de repente estalla su peso comienza a subir de manera desmedida llega a la obesidad o también puede presentarse ya si tenía sobre todo tendencia genética se puede presentar la diabetes ese descontrol de glucosa y todo a razón de que falta una sola hormona el estrógeno hay que cuidarlo mucho porque es un eslabón de esa cadena y lo podemos hacer con las isoflavonas de soya para que regulemos la acción de otras hormonas de nuestro cuerpo y de esta manera vamos a impedir la pérdida de calcio en los huesos por ejemplo la pérdida de tejido cartilaginoso verdad muchas personas comienzan a tener las articulaciones muy rígidas con mucho dolor sobre todo las rodillas cuando hay sobrepeso hay pérdida de ese cartílago y bueno aparte de ser un proceso muy doloroso se está arriesgando a operaciones verdad a prótesis y demás procesos que los podemos prevenir perfectamente tomando isoflavones de soya la piel lo va a agradecer mucho el cabello las uñas la vista para mantener gozar siempre de una vista excelente hay que cuidar estos procesos hormonales con isoflavones de soya también cuando queremos nosotros vaciar la vesícula biliar eliminar toda la bilis que la digestión sea correcta que no tengamos problemas de estreñimiento de diarreas que sobre todo también van acompañados de esos procesos nerviosos un coraje un estrés ya tenemos problemas digestivos inmediatamente controlar sistema nervioso controlar la digestión cuidando precisamente estos niveles hormonales con isoflavonas de soya vamos a mantener el sistema cardiovascular impecable el corazón que lleve un ritmo no sufra de arritmia cardíaca que no tenga ese latido acelerado o ese latido muy lento que uno se espanta ya no siente el corazón hay que tomar isoflavonas de soya para que el corazón trabaje adecuadamente la circulación también sea fluida no tengamos problemas de várices que es lo que le pasa mucho a la mujer menopáusica se espanta porque todo se empieza a descontrolar se comienzan a notar las várices comienza a haber dolor de extremidades calambres todo eso se debe de evitar hay que nutrirnos con isoflavonas de soya rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos para que usted ya nos llame ya nos marque ya estamos atentos listos para elaborar sus fórmulas no se lo olvide proporcionar un correo para que a ese correo le mandemos su fórmula para que inicie su tratamiento prontamente entonces si esperamos que nos proporcione un correo para enviarle su fórmula a ese correo que usted nos va a indicar bien nuestra fórmula genera la que elaboramos aquí en el programa la colocamos en la página para que usted disponga de ella pueda reenviar a un amigo o bien puede adquirir sus productos en la tienda en línea ahí mismo puede adquirir sus productos para que se los envíen a su casa sin problema fácilmente de en tiempo breve y sobre todo sin costo no cuesta más bien puede comunicarse ah le doy la página claro para que la visite la dirección es la siguiente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arrobalavoz-delangel puede comunicarse por facebook también el ángel de tu salud mexico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores en la ciudad de méxico en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y está a una cuadra de la farmacia parís el teléfono para más informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en el pasaje catedral también tiene autorizada en república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral anotamos el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 en Tlalnepantla centro de asesoría volaria calle Zahuatlán número 224 primer piso a media cuadra del mercado filiberto gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza a una cuadra de Bodega Orrera anotamos el teléfono para más informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Zumpango Estado de México también tiene autorizada Plaza Jora número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque andele cruzando el parque ahí está junto a la parroquia de la purísima Concepción teléfono anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Cuautitlán tienda autorizada también Mariana Escobeda número 209 Colonial Huerto a espaldas de la catedral a cuatro cuadras de la estación del 3 urban estación Cuautitlán anotamos el teléfono para más informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Centro de asesoría volaria en Pachuca Hidargo Pachuca estado de Hidargo calle de establecimiento en Pachuca en Pachuca Hidargo teléfono 771 719 9790 771 719 9790 en Ixtapalapa tienda autorizada calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado y el teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado bien ahora sí momento de elaborar nuestra formulación fórmula pues ya vimos que tiene que ver con alteración hormonal suspensión de la producción de algunas hormonas las femeninas entonces pues se presentan algunos síntomas que nos permiten identificar cuál es el padecimiento este es en el caso de menopausia precoz pues hay ausencia de menstruación ya tiene varios meses casi el año corrido ha fallado baja autoestima por lo mismo que la persona ya percibió pues la situación de que pues inicia una nueva etapa y pues sí la temoriza hay cambios de humor pues la ansiedad es descontrolada insomnio aire se queda vaginal disminuye la libido la menstruación pues ya no se presentó aumenta la persona de peso habrá que tener cuidado puede presentarse osteoporosis falta la energía esas ondas de calor los bochornos que comienzan repentinamente y sin causa aparente sudores nocturnos bueno dificultad para dormir o sea disminuye la calidad del sueño vamos a hacer la formulación entonces lleva lo siguiente primero pues las plantas ¿no? Capitaneja anaranjada milenrama tira de estrella espino álvar amamelis vergonzosa Capitaneja anaranjada milenrama tira de estrella espino álvar amamelis vergonzosa mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento suplementarnos claro ¿cuáles serían los suplementos? anotamos vaca peruana con vitamina E aspartato con complejo B omegas 3, 6 y 9 y soflabonas de soya nuevamente vaca peruana con vitamina E aspartato con complejo B omegas 3, 6 y 9 y soflabonas de soya bueno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento el suplemento adicional que es para coadyuvar con la formulación pero también es para fortalecer el sistema inmune no solo el sistema reproductor sino también vamos a proteger estimular tonificar vía respiratoria y sistema inmune utilizamos como suplemento adicional el elixir que contiene orégano jengibre hierbabuena romero orégano jengibre hierbabuena y romero la clave es 1826 se va a tomar un vasito dosificador a levantarse y otro antes de acostarse dos veces al día para fortalecernos bien adecuadamente fortalecer los huesos también el sistema cardiovascular el sistema inmune para fortalecerse bien pues vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos están llamando vía telefónica así que iniciamos pues a la atención que les damos con mucho gusto elaborar sus fórmulas iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor buenos días sí soy Minerva pero voy a hablar con de parte de Araceli Gorosieta Díaz sí ¿qué edad tiene ella? ella tiene neumatitis hipersensibilidad epistos crónica no pero este ¿qué edad? dame sus datos generales para tener ya aquí asentado lo que lo que voy a darle de acuerdo a su edad 60 años ¿cuánto pesa? uno pesa 50 53 kilos sí mide ¿le gusta estatura? 1,50 bueno entonces vamos a ver ¿qué es lo que tiene? dime neumatitis neumonitis hipersensibilidad tos crónica sí flemas en la garganta y en el pecho y ardor en la garganta sí tiene flemas verdes tiene artritis reumatoide dolor sí tiene gastritis irritación en la boca del estómago por los medicamentos hay desguanzamiento en las piernas en las manos y los dedos cuando los estira se mueven involuntariamente también hay flacidez en la piel dolor de hueso ahorita tiene un problema aquí en los dientitos y le duelen la encía los dientes hasta para comer ¿qué más? ajá pues esa esa punzada ¿punzada en dónde? en la encía en la encía bien sí cuando se inclina cuando se inclina le duele sí ¿qué más? ¿es todo? eso es todo doctor bueno damos la fórmula no te preocupes sí y bueno no sé si se puede su hermano también presenta dolor de cabeza y mareo sí sí ahorita te atiendo a él primero tengo que hacer una fórmula y terminarla tengo que concluirla hacemos esto entonces utilizamos lo siguiente utilizamos tila de trompillo menta blanca aceitilla sidro bálsamo bálsamo del perú bardana entonces fue lo siguiente tila de trompillo menta blanca aceitilla sidro bálsamo del perú bardana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien vamos a utilizar los suplementos empezamos entonces anotando jurema cardo rojo levadura de cerveza agar agar con tirosina a ver digo de nuevo agar agar con tirosina ahora sí lo digo de nuevo todo jurema cardo rojo levadura de cerveza agar agar con tirosina bien estos suplementos una cápsula de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con Claudia Sánchez sí a tus horas ¿en qué te ayudo? mire ya tengo como 10 años con caspa la caspa es muy grasosa y hace como 3 años sí estoy sufriendo de pérdida de cabello sí pérdida de cabello entonces con caspa ¿qué más? y sería todo bueno bueno entonces hay que hacer la formulación ¿qué edad tienes? 27 años 27 años ¿cuánto pesas? 52 kilos 52 kilos bueno entonces vamos a elaborar la formulación para ti empezamos con las plantas porque hay que tomarlas y hay que hacer el enjuague para fortalecer a veces mineralización lo que falta entonces pues de una vez vamos arreglando todo bien iniciamos entonces utilizamos lo siguiente utilizamos T Mije escribe con X como diciendo Mixe entonces con eso iniciamos utilizamos Chaga no es pecana también Cacahuananche semilla Alucema bien son las plantas ahorita te indico como las vamos a utilizar entonces T Mije o Mixe se escribe como Mixe bueno luego Chaga no es pecana Cacahuananche Alucema agregamos una planta que se llama Sempasuchil ahora si ya tenemos todas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla son dos aplicaciones vamos a tomarla antes de cada alimento esa es una aplicación vía oral y luego vamos a apartar verdad para enjuagar el cabello después de cada baño después del champú se enjuaga con el té lo colamos para que no tenga residuos y ese ya se deja ahí es el último enjuaje del cabello después de tu champú bueno ahora cápsulas vamos a utilizar pues claro nuestras cápsulas para salir rápido de este asunto que a veces pues ya lleva tiempo y no lo resolvemos entonces utilizamos arcilla gris esa sería la primera violeta de castilla arginina con zinc chitosan entonces fue arcilla gris violeta de castilla arginina con zinc chitosan bueno pues tomamos estos suplementos antes de cada alimento esos nada más tomados son cápsulas y ya con esto resolvemos me de gusta atenderte bien estoy platicando acerca de cómo pues aportar al organismo ¿no? lo que está haciendo falta puesto que el organismo cuando hay menopausia precoz ya no está produciendo ¿verdad? bueno nuestros ovarios no están produciendo las hormonas las hormonas femeninas y por lo tanto hacen falta hay que entonces utilizar plantas fitoestrogénicas para aportar al cuerpo para que no esté extrañando para que no se haga tanto desorden porque luego aumenta la persona de peso los bochones los nervios la agitación la incertidumbre bueno todo eso emocional y físicamente es muy postrante vamos a atenuarlo bastante y vamos a resolverlo utilizando nuestras plantas nuestros recursos que son realmente muy bondadosos ya nos vamos pues gracias por su atención gracias por su compañía si no muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de Billy Graham cuando la riqueza se pierde nada está perdido cuando la salud se pierde algo está perdido cuando el carácter se pierde todo está perdido hasta luego que estén muy bien gracias